Tus labios como ayer, junto a mi ojito ves, dime que me hagas Lo que quiero ser que hagas, es una gran vía Para que puedas poder, tus ojos se esperan Es una gran vía, todo lo que me falta Por tus labios como ayer, entre las llores, dime que me hagas Por tus labios como ayer, junto a mi ojito ves, dime que me hagas Y en esta noche bella, en la que encenderemos, en la que encenderemos juntos ¡Adiós!